En circunstancias que nosotros estamos trabajando en este tema, también nos avisan del hospital local de que habría ingresado una niña de 3 años de edad con su progenitora y que la criatura presentaba una pequeña fisura en la zona anal con un pequeño sangrado. Inmediatamente se constituye también el personal policial en el lugar y se comunica esta circunstancia al doctor Airola, que es el secretario del juzgado de menores, quien dispone que se traslade a su madre hasta la dependencia policial para que realice la denuncia correspondiente y hoy en horas de la mañana se ha elevado el sumario en el estado en que se encuentra, juntamente con la menor para que sea examinada por el médico forense, quien dará fe si existe el abuso sexual y si ha sido o no con acceso carna. Sobre el tema, ¿hay alguna persona sospechada al respecto o no? Hay una persona, un menor de edad, que sería un primo de esta criatura de 14 años de edad. ¿Qué otro hecho ocurrió en la noche o ayer a la tarde, comisario? No, bueno, eso es lo que tenemos, también tenemos un intento de suicidio el cual ya había comenzado el día sábado por parte de la misma persona y bueno, ya ayer tuvimos otro intento de suicidio en la ruta de este sujeto, así que también estuvimos trabajando en ese tema, estuvimos asistiendo a OLO y felizmente, bueno, no se pudo frustrar ese intento y fue asistido por el personal policial y el asistente de esta localidad. ¿Qué fue lo que ocurrió en la localidad de Tosquita a primeras horas de hoy? Hoy, a primeras horas de la mañana, más precisamente a las 7 de la mañana, se recibe un llamado telefónico por parte del personal municipal de Tosquita que daba cuenta que autores ignorados previo a ejercer violencia en una puerta que da hacia el fondo del municipio, habrían ganado el interior del mismo y habrían forzado una caja de seguridad de las comúnmente llamadas heladeras, la cual le han roto el reloj y la han barreteado, como comúnmente se suele denominar, pero, por lo que podemos advertir, no la han podido abrir y simplemente se habrían llevado una suma que no supera los 300 pesos que se encontraba en algunos cajones dentro de la misma oficina. ¿En ese lugar hay cámaras de seguridad, Daniel? Sí, justamente hay cámaras de seguridad, hemos estado chequeando con personal de robo y hurto los distintos videos, podemos aseverar que se trata de dos sujetos masculinos, mayores de edad y hemos procedido al secuestro de estos videos para poder seguir trabajando en el tema. Es muy posible que a lo mejor en las próximas horas, de acuerdo a la investigación, puedan saber quiénes son. Y somos optimistas, así que estamos trabajando y esperamos que realmente en las próximas horas podamos tener el nombre o las características de estos posibles autores. ¿Solamente rompieron la puerta de atrás para ingresar? ¿No hay otra rotura dentro del municipio? No, 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 o sea, la cerradura de la puerta posterior, han forzado la puerta de la caja fuerte y después, bueno, le han cortado los cables a la bocina de la alarma y han cambiado el sentido de dirección de las cámaras que se encuentran en el lugar.